Los daños en las viviendas a consecuencia de la onda expansiva eran evidentes. Aún no existe un dato consolidado por Protección Civil de cuántas viviendas resultaron dañadas, pero esta vivienda ubicada en los alrededores de Caballería tiene daños considerables. Cuando se oyó el gran impacto, todas las duralitas vinieron abajo. Fue una bomba, dije yo. Yo no llevo ni la salida y cuando comenzaron a caer todos los vidrios. Varias maquilas cerraron su producción y evacuaron al personal. Otras empresas como esta procesadora de lácteos suspendieron su trabajo por unas horas, aunque el daño en el edificio era evidente. Son cuantiosos los daños. De hecho, en la sala de ventas tuvimos un gran problema porque el techo se nos bajó 50 centímetros, o sea que está completamente doblado el techo. Esta gasolinera, por ejemplo, también cerró su tienda. Todos sus ventanales quedaron en el piso, los cuales comenzaron a ser sustituidos inmediatamente. El tráfico en la zona estaba colapsado, ya que después de la explosión cerraron los dos carriles frente a Caballería. Por su parte, la policía de tránsito brindaba información a los automovilistas sobre rutas alternas. Una de ellas era sobre la carretera Oeste, ingresando al desvío hacia Quesaltepeque, llegar hasta San Matías, luego Opico y salir por Ciudad Arce. Otra era conducirse sobre carretera Sonsonate para pasar por Cerro Verde y llegar a Santa Ana. Según el ministro de Defensa, el cierre se realizó como medida de seguridad, pues hay que esperar hasta el martes para que se haga una inspección y se decrete la zona fuera de peligro. División de Tránsito Terrestre habilitó uno de los dos carriles cerrados para agilizar el tráfico. Fue hasta en horas de la tarde que se habilitó un carril y estaba disponible en doble sentido, por lo que el paso era un poco lento. ¿Cuánto se ha tardado en este tráfico? Uy, más de media hora. ¿Desde dónde viene? Venimos de aquí al lado de la Coca-Cola de Quesalte, pero está tremendo esto, no se puede pasar. Por su parte, las autoridades del Ministerio de Educación informaron a través de un comunicado del cierre preventivo de siete centros escolares en San Juan o Pico La Libertad, ya que se encuentran en las zonas aledañas a Caballería. La suspensión fue desde este lunes 28 hasta el martes 29. Meli Daraniva, Telenoticia 21.